Nada, me quedo con la sensación de repente de haber obtenido, de hacer un podio en este campeonato panamericano, pero nada, me voy feliz y contento de hacer una buena participación y nada. De repente de acá van a pasar muchos años de que vuelva a realizar de repente en nuestro país un campeonato de este tamaño, de esta magnitud, y creo que pasarán muchos años y de repente me llevaré la alegría de poder haber participado y llevado los colores de mi país en estos panamericanos. ¿Cómo ha sido tu preparación previo a estos Juegos Lima 2019? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál es el apoyo que tiene el Estado? ¿En qué infraestructura entrenas? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo entreno en Huancayo, está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Sí, falta un poco más de apoyo de las empresas privadas y también un poco más de la federación. Ya creo que este año ya cierran el programa de top, que es solamente para los hispanamericanos y creo que deberían seguir invirtiendo en el deporte. Creo que el atletismo da muchos logros a nuestro país y creo que deberían seguir invirtiendo en ese deporte. Aparte de, bueno, te pregunto, ¿qué es lo que se necesita mejorar en el Perú? O sea, ¿qué es lo que, si te dicen, qué es lo que se debería mejorar? ¿Qué tú dirías? Bueno, creo que una medalla no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso. Ahora he visto que estaban ofreciendo departamentos y todo eso y creo que la idea no es esa. La idea es llevar un procedimiento para llegar a la meta final que uno se traza. Invertir en algo para cosechar buenos triunfos, buenos resultados. Te pregunto acerca de la psicología, que no es, bueno, creo que en el Perú todavía falta basar bastante en el tema de profesionales con los deportistas. Cuéntanos acerca, ¿qué tan importante es la psicología en el deporte o si has recibido ayuda? Bueno, sí, hay psicólogos en Huancayo, en el Centro de Alto Rendimiento, pero también hace falta más especializados en el tema que es deporte, ¿no? Creo que eso falta un poco porque no es lo mismo psicólogo para una persona normal que psicólogo para un deportista, ¿no? Creo que eso nos falta un poco más. Médicos deportivos, más que nada que se basen en lo deportivo y no en una persona común o una persona que no hace deporte, ¿no? Eso creo que hace bastante falta en Huancayo para los deportistas que son de alto nivel, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco acerca del trabajo que haces con el psicólogo? Bueno, creo que mayormente es de motivación. Siempre hay nervios, te puedes jugar en contra los nervios, faltando una semana, faltando días. Siempre están ahí, a veces no puedes dormir o te quedas con esa sensación de faltando dos, tres días, llegan los nervios. Y creo que juega un papel bastante importante en lo psicológico para poder ganar una competencia, ¿no? Para terminar, cuéntanos acerca sobre lo que viene para ti en un futuro. Bueno, ya este año nos despedimos de las pistas. Ya pasamos ya a lo que es el maratón, que es para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nada, ya entrar de lleno al maratón, ya que ya no falta nada para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que va a ser el 2020, ¿no? Mi nombre es José Luis Rojas y un saludo para Fitmas. ¡Gracias!